¡Pues cómo estás! Y decime cómo te sentís ahora Sé que vos y yo aquí no estamos solos Quién dice que no estás feliz En gritar a mi vamos ¡Occión! ¡A la música! ¡No, no! Y yo estoy bueno, yo estoy bueno Y yo estoy bien, yo estoy bien Y yo estoy bien Y yo estoy bien, 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 yo estoy bien ¿Cómo estás? Y decime cómo te sentís ahora ¡San que el noticio aquí no está por suelo! ¡Quieres regreso a ser feliz! ¡En mi cara vivamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No, no! ¡No, no! ¡Adiós! ¡No!